Con esta bandera, un jurado dio el benedicto final, esto fue el récord Guinness de la cadena de besos humana más larga del mundo, pero hablemos mejor con David, quien fue el organizador de todo esto. El récord anterior estaba en 351 personas. David, ¿lo logramos o no? Sí, Diana, la cadena, el récord está en la cadena humana de besos, del beso, de la cadena humana de besos más larga del mundo, en 378, lo logramos. Bueno, pues eso se llevó a cabo hoy en el Festival Independencia Orgullo Colombiana, el sexto festival, y tenemos por supuesto que darle las gracias a toda la gente que participó, a la gente que llegó de diferentes nacionalidades del mundo, por supuesto la mayoría colombianas, pero bueno, gracias a toda la gente que estuvo aquí y a quién más. Vamos a darle un agradecimiento especial a Alessandra Aristizábal, directora del sexto Festival Orgullo Colombiano y a Magazine TV. Bueno, ya saben, si ustedes quieren buscar toda la información, www.latinos.tv, esto es el sexto festival Independencia Orgullo Colombiana.